A ver con los sueños En el cielo naciste, nacieron todas las muertes Y ahorita soy de milta Y al final de los juicios, cantaron los juiciosos Y hoy viene amaneciendo, y a la luz del cielo murió ¡Gracias, gracias! ¡Levanta que de mañana se quita la misión! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Nos lleva a la medicina! ¡Qué sorpresa! ¡Muchas gracias! ¡Thank you! ¡Muchas gracias, caray! ¡Qué sorpresa! Yo vi ahí, quién sabe qué gritaba en mí Hasta que me quité el... Me dijo, lo dijo no esto y ya entendí que me estaban cantando las merenitas ¡Muchas gracias! ¡Muchas, muchas, muchas gracias! ¡De verdad! ¡Qué mejor lugar, caray, para pasar un cumpleaños que haciendo lo que a uno le gusta!